Hay llamadas que pueden cambiarte la vida y no se preocupen porque no les voy a desvelar el desenlace de la película que vamos a ver hoy, en la que juega un papel fundamental el teléfono. Podríamos decir que es el gran protagonista si no fuera porque tenemos en pantalla a una inconmensurable Barbara Stanwyck y a un resolutivo Bar Lancaster, una obra de suspense en la que todo cuelga de un frágil hilo, el que une el presente con el pasado y el futuro a través de las invisibles redes telefónicas. Yo no sé ustedes, pero yo nunca cojo el teléfono si estoy sola en casa y eso es porque he visto mucho cine. No sé qué harán los colaboradores. Antonio Lázaro, escritor, ¿coges el teléfono cuando estás solo en casa? Pues a veces he tenido experiencias, si no como las perturbadoras, las que creo que vamos a ver hoy perturbadoras. El teléfono siempre es, como bien sabemos, fuente de noticias, herramienta imprescindible, pero a veces es fuente de inquietud y de angustia también. Y disgustos. Y disgustos. Sobre todo si te llaman después de las 12. O alegrías, que se sabe. Para esas son a partir de las 2 de la mañana. Bueno. Bueno, él es Santiago de Lucas, guionista y realizador, que ya nos ha contado su experiencia con los teléfonos. Y yo no sé, David Paraje, si a ti te ha condicionado el ver mucho cine a la hora de atender al teléfono. A mí es que no me llama nadie. Bueno, pues eso, mira. Yo estoy viendo películas. ¿Tienes el que llama? Sí, yo soy el que llama, sí. Se van a enterar. David Paraje, guionista y editor, que les puedo asegurar que sí tiene amigos y si le llaman por teléfono. Yo entre ellos. No sé si es motivo de orgullo, pero... Bueno, nosotros estamos aquí como un poco de broma con este tema, pero la película que vamos a ver es seria, ¿eh? Sería muy entretenida y con mucho suspense, Antonio. Totalmente, no da tregua. Es una película que es, de algún modo, una de esas tantas joyas que aquí en el, gracias a Tibens y a los programadores del Callejón, tenemos el privilegio de disfrutar y los espectadores con nosotros, ¿no? Joyas de cine clásico, no diría desconocidas, pero sí mal conocidas o no tan conocidas como merecen. Bueno, hay el dúo protagónico de Baird Lancaster y Bárbara Stanwyck, sobre todo Bárbara Stanwyck, en la que recae, como vamos a ver, el peso o buena parte del peso de la trama y de la acción, bueno, pues hace desplegar un repertorio de virtuosismo actoral maravilloso. Yo creo que es una película que es empezar a verla y va a ser empezar a verla y no despegarte de la butaca. Yo así la recuerdo cuando la vi, vaya. Y seguro que a pesar de los cambios que ha habido en el mundo de la telefonía, ¿no? De los móviles, que ahora son compañeros casi un órgano más de nuestro cuerpo, ¿no? Un biorganismo. Exacto, es algo ya biónico, ¿no? Sí. A pesar de estos cambios que ha habido, la modernidad de la película yo creo que va a estar intacta. Presumo. David. Pues efectivamente es una de esas joyas ocultas que inexplicablemente no tienen más fama de la que merece. A mí me parece una película perfecta, de arriba a abajo, una película impresionante, impactante, de estas que te dejan pegado a la butaca y, bueno, está muy bien dirigida, muy bien interpretada, muy bien fotografiada, muy bien montada. Digamos que es, para mí, una especie de celebración del cine. A las personas que les gusta el cine en general la van a disfrutar muchísimo y a los que les guste el cine negro se les va a caer la baba, vamos. Es una gozada. Santiago. Pues, mira, es una película que si ahora los espectadores lo que esperan es entretenerse, lo tienen asegurado, se van a entretener. Pero es una película que exige concentración, exige un poco de atención porque, bueno, la estructura misma de la película llena de flashbacks, pues puede hacer que no te vas a perder, o sea, nadie se va a perder. Pero sí que exige esa concentración precisamente por el virtuosismo de la película. A mí la realización me parece muy moderna, muy contemporánea y me recuerda, fíjate, veo aquí como el origen de Martin Scorsese, ¿no? Porque es una película, fíjate que es del 48 y los movimientos de cámara son muy dinámicos y te está metiendo todo el rato en la trama, es la realización, ¿no? En fin, los actores y Barbara Stanwyck, ¿no? Que está soberbia. Yo creo que lo van a pasar bomba y sobre todo luego también que a nivel argumental, todo lleno de obstáculos, todo lleno, es como una mala pesadilla de la que no puedes escapar, pero todo avanza hacia un fin que no vamos a desvelar para que los espectadores se sumerjan. Bueno, pues no se pierdan esta película imprescindible. Hasta luego.